El ayuntamiento que preside la Edil Normangélica Yáñez Sierra, en conjunto con las direcciones de Turismo, Juventud, Deporte y Mujer, coordinan acciones para la activación física de los jóvenes jungapenses, esto como parte de la Semana Nacional de la Cultura Física y el Deporte. El ayuntamiento que preside la Edil Normangélica y el Deporte. El día de hoy tenemos una actividad física en el municipio de Jungapeo, platíqueme de qué se trata. Bueno, esta es una invitación que nos hace Secufit para celebrar la Semana Nacional de Cultura Física y Deporte, en la cual nos preguntan cómo se activa tu municipio. Estamos organizando el día de hoy un rally con diferentes planteles educativos, secundarias, Cebeta y otros. El día de mañana también tenemos otro evento que es de Zumba, Zumba Masiva, para activar a nuestro municipio. El día domingo, el día domingo 10 a las 6 pm, tenemos un baile familiar para activar a nuestro municipio también. Es una actividad que se realiza en coordinación con las instituciones educativas, pero también con el ayuntamiento. Así es, nuestra presidenta Normangélica Yáñez Sierra nos da pauta a fomentar el deporte, a que nuestro municipio se active. ¿Cuántas instituciones educativas participarán? Ahorita estamos contando con 5 instituciones. ¿Cuáles son? Es la telesecundaria de San José Furúa, la Ignacio López Rayón de La Garita, Cebeta, le quedan unos jóvenes de La Mora. Ahora, mencionabas muy bien que no hay un premio en específico, ¿cuál es el objetivo principal? Pues realmente nuestro objetivo es, primeramente, participar con la institución de Secupit, que es la encargada del deporte, y promover el deporte en nuestro municipio y que haya activación. Como vemos, los muchachos se están divirtiendo el día de hoy, y este es el propósito. Ok, ¿y su nombre y su cargo? Mi nombre es Edgar Vichis Gallegos, soy el director de Fomento Deportivo, a su orden. ¡Vamos, venimos, venimos, venimos! ¡Ganamos! ¡Vamos, venimos, venimos! ¡Vamos, venimos! ¡Echale, échale! ¡Dos, tres! ¡Vamos, venimos! 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 Gracias.